Música Siempre mirábamos los kits pero no podíamos tocarlos ni nada entonces le pedimos a la maestra para poder usarlo y ahí empezó todo, mirando videolecciones y construyendo cosas Las videolecciones es cuando aprendimos por medio de videos del canal de Youtube de Ceibal Bueno, fue increíble, ahí me sentí y dije, la tecnología acelera 100% porque los chiquilines se encontraron con una videolección y clasificaron piezas del kit lo armaron, lo programaron en dos jornadas de dos horas Nuestro próximo desafío es juntar la tecnología verde con los kits de robótica y poder hacer un robot que solucione un problema de la humanidad En mi clase hicimos con la maestra el tema de guerras mundiales y a mi se me ocurrió hacer un robot que detecte las minas Música Me parece importantísimo que ellos hagan pensado en una solución para nuestro planeta Este robot fue creado para la huerta Este tiene un sensor de movimiento, cuando pasa algo por delante empieza a vibrar y entonces eso lo pondríamos ahí con una alarma y si pasa un pájaro que quiere comer las plantas sonaría la alarma de que los mismos niños pueden sortear dificultades con mayor facilidad dentro de lo que es el manejo de la tecnología a lo que de repente puedo hacerlo yo Bueno, este proyecto que yo hice, con la maestra le pusimos Terminator con una pila de 9 voltios, con un cepillo, con dos vibradoras Justing y con cables Vi que había ese intercambio con la casa porque los chiquitos precisaban la ayuda de los papás entonces ya estaban buscando qué iban a usar, qué no lo iban a usar Usamos un problema que había como nuestro barrio Claro, en vez de la humanidad lo achicamos un poco a nuestro barrio, a nuestro motor video, a nuestro barrio Camalbín Y me asombré de que estaban apuntando a un problema real que tenían conciencia ciudadana de lo que estaba pasando en este barrio En 2012, en la playa Malvina acá, murieron 5 personas porque cayó un rayo y entre ellas un niño Entonces lo que queremos evitar es que en el mundo, y en Uruguay, y especialmente en Uruguay se termine este fenómeno, que no haya más muertes en las playas debido a rayos Trata de que cuando va a caer un rayo, te avisa 10 minutos antes entonces empiezan a sonar las luces, empiezan a prender las alarmas Claro, empiezan a sonar las alarmas, prenden las luces La antena gira, el pararrayo, y cae el rayo y la playa ahí en ese momento estaría evacuada Mi vínculo es diferente, los niños, podemos decir, somos socios Es como que con la maestra tenemos un mecanismo Nosotros le proponemos los proyectos y ella nos ayuda a crearnos y mejorarnos Cambió, cambió la alianza de aprendizaje con mis alumnos Y nosotros se nos ocurrió la idea de evaluarlos porque después tenemos que crear un grupo de niños Que pudieran ayudar a ese grupo, que pudieran ayudar a otro grupo Que nos ayudaran a nosotros a enseñarles a los demás Y en un momento yo me dije, maestra, podemos evaluarlos porque lo que vemos es que algunos demoran más en esto que otros tienen más facilidad de repente para entender la videolección que otros Pero que otros construyen más fácilmente, que otros programan más fácilmente Bien, lo que podemos hacer es una... y más o menos les traté de introducir al mundo de la rúbrica De que podíamos hacer una rúbrica con los diferentes niveles Y ver qué aspecto íbamos a evaluar mientras los niños estaban trabajando en robótica Lo que me gustó más fue la parte de evaluar, de poner los puntos y todo eso Y los alumnos están contentos, los niños están contentos Cuando trabajás así, los niños están contentos En realidad estamos trabajando con el celular del futuro Que es lo que estamos haciendo para la red global Me pasó con el desafío global Estábamos, bueno, lo filmamos, lo filmamos Ese día con tal de subir la idea usamos un teléfono Lo subimos, lo pasamos, ¿dónde lo pasamos? Bueno, pasamelo por mi cuenta, por Gmail Y terminó en donde tenía que estar No sé, yo siento que aprendí a cómo crear cosas para el futuro De que los niños también pueden utilizar sus mentes para crear cosas para el futuro Y que sean muy reutilizables y que no sea como tanto ahora Que las cosas, tipo el medio ambiente, están medio malo Y además que como la capa de ozono está rota Lo que queremos es que con estos celulares se vayan reconstruyendo Y que ya no estén más esos agujeros Y volví a escuchar una palabra de los niños que hacía años que no me pasaba Que era, muchas gracias maestra Sentí como que, no sé, lograste hacer algo Y estoy contenta con la red global Muy contenta porque la inclusión de las nuevas pedagogías A mí me, la Tiesta Teoría me enseñó a ver que eso de trabajar para afuera De trabajar para el mundo De comunicar Si bien yo tenía todo ese entusiasmo con la tecnología A partir de que ingresé a la red global Tuve una visión un poco más amplia Sí, me encantaría que todos los docentes vivieran esta experiencia ¡Gracias!